¡Presidente! 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 Hermanos, muy bien, les veo llenos de entusiasmo, cargados de energía. Y acá vamos a necesitar mucha energía para tener un futuro de bienestar para todos los peruanos. Gracias por esa recepción y por esos buenos augurios. Aunque los medios de comunicación nacional nos ignoren, aunque las encuestadoras nos invisibilicen, pero yo creo que el pueblo está despertando y vamos a tener un éxito. Vamos a llegar a ser gobierno. Y no solo vamos a ser gobierno, sino que vamos a comenzar el cambio histórico que el Perú espera para reanudar la continuidad que se ha roto a partir de la llegada de Francisco Pizarro. Hermanos, el Perú profundo está despertando con una nueva generación, con un nuevo mensaje de paz y de unidad para todos los peruanos. ¡Causecho Morona! ¡Causecho Morona! ¡Causecho Morona! Podemos llegar, podemos hacer justicia verdadera en nuestro país. Es hora de pensar en nuestros hijos, en nuestra familia, en el futuro del Perú. ¡Causecho Morona! Muchas gracias a cada uno de ustedes por este acogimiento tan lindo que hoy tenemos la familia Runa. ¡Viva Runa! ¡Viva! 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 Los verdedores del Perú que nos hemos roto los lomos por años para salir adelante y que hemos tenido lamentablemente gobiernos que nos han oprimido y que nos han empobrecido. Eso se acabó! ¡Eso se acabó! Juan Paulo, a partir de Runa, con la ayuda de Dios por delante, con el apoyo del pueblo, nosotros vamos a llegar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para poder establecer un país para el pueblo, un país para la gente. ¡Ciro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Ciro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Ciro, amigo, el pueblo está contigo! Y quiero agradecer a todos los participantes en todo el Perú, correligionarios, hermanos Runa, que esa es nuestra consigna, hombres y mujeres que hemos trabajado para poder tener hoy día esta elección. Contentos porque hemos logrado esta lista y ahora, a partir de hoy día, que Dios mediante, en unos días estaremos ya legalmente inscritos como un DNI o como un pasaporte para ir por todo el Perú y decirle al pueblo de que la mejor alternativa, la única alternativa, es Runa y que no hay otra para cambiar el Perú. ¡Vamos para adelante! Hermanos, el 80% de los habitantes de Lima son hijos de provincianos, son hijos de campesinos quechuas, aymaras o ayanincas. La juventud que ha marchado en las grandes protestas de hace algunos días son precisamente nuestros hijos. ¿Y cómo podemos notar esto? Por ejemplo, el nombre del héroe de la juventud en las marchas de la protesta contra la corrupción es Inti. Inti es un nombre quechua. Su papá es un ayacuchano quechua hablante de una comunidad así como yo. Y es por eso que yo me identifico y siento el problema de la juventud. Esos días de la marcha salían espontáneamente tantos jóvenes. Los vi salir a mi hijita de 17 años, a mi hijo de 16. Los veía tristes, medio silenciosos. Y al cabo de varias horas vuelven todos sudorosos, arrastrados. Y no querían decirme a dónde habían ido. Cuando después me percaté de que la juventud se movilizó de manera espontánea. Porque ellos, más que nosotros, tal vez, ven un futuro incierto. Porque la juventud vive esperando un futuro mejor. Pero con esta corrupción generalizada, con este estado de cosas de la que nos han traído los partidos tradicionales, ¿qué futuro puede haber para nuestros hijos? Con estos partidos y políticos tradicionales, ¿qué seguridad ciudadana puede haber en las calles? Si apenas sales de tu casa y ya te están arranchando el celular, o te meten un cuchillo y te matan, y la policía ni siquiera llega. La policía llega dos, tres horas después, solamente para el levantamiento del cadáver, y para salir en fotografías y en periódicos y en televisión. En esta situación donde un fiscal puede meter a la cárcel a un inocente porque un corrupto le pagó, y en la situación que un delincuente sale libre, campante, orondo, porque también aceitaron al fiscal, ¿qué futuro puede haber? ¿Qué esperanza pueden tener los hijos? Y así por el estilo está podrida toda la administración pública. La corrupción está diseminada en todas las instituciones del Estado, y no solo tampoco en el Estado, sino que en toda la población. Ya nos han contagiado, es un cáncer muy contagioso, y por eso hay que extirparla de raíz. Y para eso está Aruna, hermanos. Nosotros le agradecemos a Dios que estemos limpios. Nunca hemos sido gobierno, nunca hemos administrado fondos del Estado, y por tanto no hay nada que cuestionar a los militantes de Aruna. Hermanos, yo creo que este es el principio del comienzo de un cambio histórico que el Perú reclama. Yo les agradezco, hermanos, por haber asistido en estos momentos a la ratificación de la elección como candidato presidencial a mi persona, y a los que me acompañan en la plancha presidencial, a la señora Sonia García Osores, y al señor Claudio Sola Suárez. Hermanos, les agradezco infinitamente por haberme escuchado, y hoy comienza el camino para ocupar el Congreso de la República, para ocupar la presidencia de la República, y para comenzar el cambio que el Perú reclama. Gracias, hermanos, hasta cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!